... Muy bien, una joven peruana ha señalado a un misionero, Hare Krishna, de ser su agresor sexual. Pero a ella se suman también señalamientos de ciudadanas extranjeras que dicen haber sufrido o haber sido víctimas de tocamientos indebidos por parte del ciudadano alemán Ulrich Harland. Ulrich Harland, fundador de la misión Brinda, de los Hare Krishna. Vamos a conocer más detalles de estos serios señalamientos en su contra. La verdad es que yo siento, a mí me dio mucha vergüenza cuando pasan esas cosas. Entonces uno se queda helado sin reaccionar. Y me encanta prestar. Cada mañana, cada noche, lo hago por los últimos 45 años. Es maravilloso, no estoy cansado. Todos hablan del mismo hombre, el ciudadano alemán Ulrich Harland, fundador de la misión Brinda, una de las tantas que forman parte de la secta religiosa Hare Krishna. Su nombre espiritual es Padamado Haitiswami y en agosto de 2018 fue denunciado por agresión sexual. Luego surgieron más testimonios sobre tocamientos indebidos ocurridos en diferentes partes del mundo. La primera en acusarlo fue una ciudadana peruana. Tenía 11 años cuando junto a su madre se apasionó por el mundo espiritual de los Hare Krishna y principalmente de la misión Brinda, fundada por Harland. Trabajó para él durante 12 años y hoy entiende por qué le enseñaban cosas como no tener enamorado. Cuando estaba por cumplir 15, me hizo prometer también no tener ningún tipo de relación amorosa. Nos estaban cuidando en esa forma, se fijaban en el texto, lo que uno chateaba, lo que uno escribía dentro del chat, todo lo tenían copiado. Una noche del 2017, durante su estancia en un templo de Caracas, Venezuela, fue llamada para realizarle masajes pues la chica que lo hacía no se encontraba. Radacunda se estremece al recordar que ni siquiera pudo reaccionar cuando él la tocó. Y en un momento cual, cogió, tomó su mano por debajo de mi curta y exaltó mi pantalón y no entendía bien qué estaba pasando. Relató que se quedó paralizada, pues el hombre que la estaba invadiendo representaba para ella no solo su maestro o gurú espiritual, sino un padre que debía cuidarla y no lo estaba haciendo. Estaba tocándome las partes íntimas y entré como en un shock, ni siquiera lo estaba masajeando, estaba como que... Y cuando me dolió, fue que dije... fue que le quedé como saltos, como bueno, algo está pasando, no quiero hacer que me aleje un poco. Se retiró y pensó que había sido una pesadilla. No sabía a quién contarle. Cuando lo hizo, nadie le creyó. Le tomó un daño darse cuenta de lo ocurrido para finalmente renunciar y denunciarlo públicamente. Cita de Vidas y nos vida su testimonio de acoso sexual desde Ecuador. Estuvo seis años junto al maestro y narra lo que ocurrió durante un viaje en el 2011, dentro de un bus, cuando Harlan se sentó a su costado. Yo estaba puesta un poncho azul y él deslizó su mano debajo de mi pierna y frotó su mano en mi pierna cerca de la ingle. Entonces lo hizo repetidas veces y me quedé como que helada porque, o sea, no es una actitud normal de un maestro hacia una discípula, ¿no? Fue tanto el shock que ni siquiera pudo reclamarle. Se mató en silencio dos años. En el 2013, acá en Perú, en el templo, encontró un limpar en las afueras de Lima. Harlan le tocó los glúteos. Cuando le quiso reclamar, pasó esto. Y me hizo pasar a una habitación que estábamos solo él y yo. Y yo el rato que iba a hablar con él, bajé la vista y de repente su cara se acercó a mi rostro y me quiso besar. En el 2015, en un viaje a la India, Harlan volvió a las andadas. Fue la última vez que ocurrió. Me siento al lado de él y voltea y trató como que de acariciar mi besarme nuevamente. Entonces me puse roja, empecé a sudar y también otra vez me quedé fría, ¿no? Cuando el año pasado se enteró de lo que le había ocurrido a Radacunta, se alejó definitivamente. Y me dio mucha pena porque ella es una niña de 25 y pico de años, ¿no? Entonces él es un hombre ya mayor de 65 años. ¿Cómo puede pasar eso, no? Harlan fue su maestro espiritual durante 15 años hasta que un incidente ocurrido en Chile en el 2011 la dejó perturbada. Me miró y se acercó directamente y lo primero que hizo fue cogerme de los brazos y me empujó contra la pared y me levantó en peso con todo su cuerpo y lo que quería era besarme. Puso resistencia, pero le fue difícil por ser una persona grande. Yo me quedé congelada, empecé a temblar, estaba asustada, me sentía confundida, no entendía qué acababa de pasar. Cuando decidió encarar al monje peregrino, éste le dijo que no recordaba nada. Intenté olvidar, borrar ese episodio y he seguido haciendo eso todos estos años. Hasta el año pasado que todo revivió al enterarse de la denuncia de Radacunta. Hoy vive en el extranjero indignada, pues al no sancionar esta violencia otras mujeres corre peligro de pasar por lo mismo. Arrasadari cuenta que trabajó durante siete años en el templo Ecotruplimpar a tiempo completo y sin remuneración, hasta que se casó y se fue a vivir a Estados Unidos. Al envió Dar viajó a la India llevando las cenizas de su esposo, Harlan decidió acompañarla y en pleno vuelo ocurrió. En pleno vuelo Arlan se acercó a mí y sin ningún tipo de consentimiento me tocó la pierna izquierda, cerca de la entrepierna y moviendo su mano hacia mis partes íntimas. Yo lo paré, casi instantáneamente y le expresé que me sentía incómoda. Arlan me dijo que él solo me estaba tocando como un niño tocaría a su madre. Luego me dio unas palmaditas en el brazo y se alejó. Cuando le contó a las madres del templo de la India le dijeron que quizá fue un malentendido y le recomendaron no seguir hablando sobre eso. Pero ella lo hizo en Estados Unidos, donde actualmente reside. He informado a las autoridades alemanas a través de la embajada alemana en Washington DC y he comunicado por teléfono mi caso al FBI de mi estado. Arlan nació en Alemania hace 66 años y las sedes de su misión se ubican en Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania y el Perú. En todos esos países tienen miles de seguidores que lo respetan tanto como los católicos al Papa. Sus víctimas denuncian un errado funceto de la figura paterna. Estar ahí al ladito y tocar algo que no era, uno decía no, yo estoy confundido, me parece a mí, o seguro son impurezas que me están surgiendo ahora, ¿no? Él es como un niño, él es muy inocente y no se da cuenta de lo que está pasando. En busca de una respuesta a todas estas denuncias visitamos su templo principal en el Paseo Colón, así como el Ecotrulipar, ubicado en Guaral. Ahí dejamos nuestros datos y días después el representante de la Iglesia Vaisnava del Perú, Alfonso Belín Carranza, indicó a través de un correo que no ha recibido denuncia alguna, que suposició en no hacer declaraciones porque legalmente no les corresponde a menos que una autoridad competente lo pida, que condena cualquier acto delictivo y que jamás serán cómplices de alguno, pues son respetuosos y obedientes de la ley. Esta semana Radacunda se acercó al Ministerio de la Mujer para ratificar la denuncia que hiciera el año pasado. Se abrió una ficha de atención en el Centro de Emergencia Mujer Lima, que será derivada como denuncia ante la Policía y el Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Tenemos conocimiento por propia versión de la usuaria de que esta persona está en el extranjero. Eso no quita de que sea una denuncia en este país y se empiece la ruta de atención legal y que el brazo de la ley obviamente en cualquier lugar sabe que va a ser obviamente entendido, notificado obviamente y también que solicitamos que se ponga derecho. Recibirá apoyo psicológico, jurídico y social. No se descarta que las autoridades den cuenta a la Cancillería sobre esta denuncia. Exhortamos obviamente a las demás agravidades que hubieran en este hecho que tengan la plena libertad y la confianza y garantía de que el Ministerio de la Mujer las va a apoyar. En Ecuador, el 27 de septiembre pasado, la denuncia de Zita de Vidassi fue remitida a la Fiscalía General del Estado y la Dirección Nacional de la Policía por investigar a Carla por abuso sexual. Estos testimonios recogidos en las tres últimas semanas al parecer no son los únicos. En la página de Facebook de los ex-Kare Krishna aparecen otras denuncias en Chile y Brasil, pero las víctimas no han querido declarar. Dicen que Paramahduaí no solo tiene devotos, sino fanáticos y temen cualquier represalia. De él se sabe que ahora vive en Miami, pero que posiblemente está en la India. Sigue predicando la paz espiritual, mientras que en Ecuador y en Lima, así comienzan las investigaciones. Muy bien, respecto a este caso, tenemos una carta a la que vamos a dar lectura. Dice, estimados señores, América Televisión solicitamos tengan a bien leer al aire esta carta el día domingo 3 de noviembre del presente año en el programa mencionado. Nos razonan el reportaje sobre el señor Urlich Harlan y las acusaciones hacia él. Nos vemos en la necesidad de expresar lo siguiente. Nuestra comunidad dice, respeta la libertad de expresión, sin embargo, rechazamos información difamatoria que se pueda difundir en diferentes medios de comunicación, ya que hasta la fecha no se ha interpuesto denuncia alguna en el Ministerio Público por parte de las personas que han presentado sus testimonios. Eso ya está corriendo, ojo, las autoridades han tomado ya cartas en el asunto. Bueno, como comunidad, tenemos conocimiento de las acusaciones mostradas en su reportaje y de haber algún tipo de denuncia penal. Confiamos en que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y tomen las medidas necesarias respetando el derecho al debido proceso. Estamos prestos, dicen, a brindar la información que las autoridades correspondientes no soliciten a fin de que dichas acusaciones sean esclarecidas. Asimismo, les solicitamos encarecidamente desvincular dichas acusaciones con el propósito y objetivo de nuestra misión, así como que tergiverse nuestra práctica filosófica. Sin otro particular, firma Alfonso Belit Carranza, presidente de la Iglesia Baixnava del Perú. Hemos dado carta, entonces, hemos dado lectura a esta carta enviada, y con esto nos vamos a una pausa, pero regresamos con un caso. Gracias.